de ninguna manera la insulina está hecha para poder controlar los niveles altos de azúcar en la sangre lo que sucede es que cuando yo llevo a tratamientos con insulina es porque estoy tratando un diabético severo y como parte de la diabetes severa estas son las consecuencias la ceguera los problemas renales problemas del corazón y el controlarlos está dirigido a evitarlos pero si es un paciente que le tocó una diabetes de una presentación grave o mayor ellos tienen el riesgo por la enfermedad de diabetes no por el uso de insulina